¡Suscríbete! Y dije ¡Pues lo compro! Y aquí lo veis, original en Steam O sea, esto está muy mal este país Estoy pagando por trabajar técnicamente Esto no nos lleva a ninguna parte Vamos a lo que vamos El juego antes de nada tiene dos facciones Bueno, eso ya lo habréis visto Es que esto lo estoy comentando mientras juego Vamos, mientras me muevo por los menús Veréis que las armas tardan en cargar una barbaridad Porque el engine del juego es tan complejo Que claro, tiene que ponerse a buscarlas Entre todas las librerías de ultra complejidad extrema que tiene Hay dos facciones Los Darkwater y los Minuteman Y el juego tiene trasfondo Cuidado, han dicho estos Los de Plastic Piraña Titanfall no tiene modo historia Es la hora de darles una patada en la boca Y digamos que en 2012 Eso es un mundo fantasioso Porque eso no ha llegado a pasar aquí, al menos Ha habido una epidemia muy chunga Y bueno, pues el mundo se ha ido un poco a la mierda Toda la parte oeste, los gobiernos han caído Y dos grupos de gente han dicho Pues vamos a pegarnos tiros por los recursos Eligiendo los escenarios más variopintos Como es que estáis viendo Accediendo a Metro Han pecado de decir Originalidad, originalidad máxima Metro en un shooter Lo bueno es que aquí no puede haber 64 jugadores Tirando granadas Porque técnicamente Técnicamente es difícil encontrarse con más de una persona Así que vamos a empezar Os aviso de que estamos ante un juego Que tiene la posibilidad incluso de streamear Directamente vía Twitch O sea, este juego es un candidato MLG 420 Pro Extreme Como veis, estoy combinando géneros RPG y shooter Me estoy copiando de Borderlands Da igual, porque como se financió con el dinero De Alien Colonial Marines Nadie puede decirme nada Que duro soy a veces Y bueno, pues como veis está esto lleno Espero que el mapa no sea muy grande Porque si no, no nos vamos a encontrar Bueno, realmente aunque fuese pequeño Sería difícil encontrarse Estoy viendo que las armas Tienen una especie de quick scope Bastante chungo O sea, que es decir La velocidad de apuntado es muy rara Seguramente con un sniper Te saques el ojo directamente Según te lo acerques a la cara Es como si fuera propulsado por LHC El cañón del arma El framerate es más inestable Que una cita con Amanda Vines Quiero decir Esto yo veo que va de un lado para otro Estoy pegando subidones a ciento y pico FPS De golpe baja a 30 porque quiere No lo entiendo muy bien No lo entiendo muy bien Es más, supuestamente he activado La sincronización vertical Así que no tiene sentido Pero bueno, da igual Debe ser que el juego interpreta las cosas como quiere O que está buscando sus opciones Dentro de sus propias librerías En la traspapela O con un arma de estas Que tardan en cargar tanto Y la hemos jodido por completo Gráficamente el juego es regular Es un juego a fin de cuentas Que va un poco de recorrer escenarios Me recuerda al Myst El juego es la aventura gráfica en primera persona Tiene el mismo grado de diversión extrema Y bueno, pues no sé Algún día llegaremos a encontrarnos Realmente el juego está muy bien Porque al haber tan pocos jugadores Pues tiene una atmósfera como de terror Muy psicológico O sea, es un juego muy duro Es como Dementium Pero en plan Es muy bestia, en serio Si tienes el otro Uy, ya me viene Vale, por detrás el otro Perfecto Bueno, como veréis Pues eso Es un juego que te pone en tensión Y que te pueden pillar en cualquier momento Es como el Outlast Multiplicado por 40 Yo, vamos Estoy alucinando con Es que fijaos que tétrico es todo Con esas luces titileantes Esa ambientación Es que bravo Plastic Piraña ¡Bravo! Una de las cosas que más me gusta de este juego Es el aprovechamiento de servidores Tú cuando entras No te tienes que comer la cabeza Ves tres personas en un lado Una en otro Te lo piensas un poco Y dices, bueno, ¿con quién entro? Por si luego se va equilibrando Porque la gente puede decir Bueno, me voy al otro mapa Para variar Pero vamos Que está todo súper aprovechado Una cosa que me he fijado Es que el juego tiene Steam Workshop incluso Y para ser más hardcore Tiene voces en plan Pues eso Lo que acaban de decir No, let's keep some ass Está muy bien hecho en ese aspecto Porque te recuerda Tiene reminiscencias noventeras Es como si Call of Duty Y Counter Strike Hubieran tenido una cita romántica Hubieran intimado Ya me entendéis Y... Y hubiera nacido El Kiko Rivera de los videojuegos De esa unión Es algo así El juego A grandes rasgos Pero bueno Al menos permite la posibilidad De que la gente saque Sus propios mods Seguramente Entre las diez personas En el mundo Que deben jugarlo A horas diferentes Habrá algún genio Que sepa editar esas cosas Así que confiaremos en él Y bueno Hasta que acabe la ronda Pues tengo que estar aquí Vigilando el maletín Viendo a ver si alguien Se acerca a cogerlo Me siento un poco Como el juez Ruth ¿No? ¿Qué queréis que haga? Esto es aburrido De pelotas Bien Cambio de mapa Ahora imagino Que podré jugar Y seguiremos en el mismo modo Al menos estáis viendo Que el juego Tiene una variedad Bastante grande O sea El juego tiene variedad Tiene diversión Tiene ritmo Tiene sabrosura Lo tiene todo papi Es una cosa Es una cosa salvaje Vamos a escoger Nuestro equipamiento Calentando Vale Perfecto ¿Qué mierda de calentamiento es eso? O sea Me pones un warm up De 3 segundos Para que me muera después En fin Bien Por lo que parece Este juego es muy táctico Tengo que esconderme un poco por aquí A ver si va alguien A por el maletín Que no va a venir nadie Realmente Si es que Este vídeo que estoy haciendo ¿Sabéis a qué me recuerda? A la película de Náufrago Pero en versión super O sea Voy a llegar a tal punto De desesperación Que voy a coger una granada Le voy a pintar una cara Se llamará Wilson Y el día que explote Lloraré desconsoladamente Y bueno Pues por lo demás Parece que el otro No quiere venir a por el maletín No se ha enterado muy bien De que va el modo de juego Igual incluso está FK Habrá dicho No entra nadie Soy el último hombre en el mundo Ahora mismo estoy totalmente desamparado Es como si el mundo se hubiera acabado Soy Will Smith Solo me queda mi hijo Vaya mierda de existencia Es algo así Entonces claro Pues ¿Qué hago mientras? ¿Qué hago? Es que no me queda muy claro Yo estoy intentando ser un poco polite ¿No? Pero no 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 Ah Mira, mira Me están disparando ¿Será cabrón? ¿Y qué hace ahí? Si el modo va de venir a por el maletín Se habrá dado cuenta ahora Estoy pensando Seriamente Que igual todos los que estemos jugando hasta ahora mismo Estamos haciendo vídeos Sobre juegos de mierda Para diferentes publicaciones Repartidas a lo largo del globo terráqueo Sería un poco como la isla de perdidos Pero en plan puta mierda máxima O sea, sería una cosa espantosa ¿Por dónde está? ¿Dónde se ha metido? Esto es maravilloso Porque el otro jugador En vez de venir a por mí Ha cerrado O sea, se ha salido de la partida Y el juego lo ha interpretado tan mal Que ha craseado Y ha estropeado la grabación De lo que hubieran sido Cinco minutos trepidantes Dando vueltas Es maravilloso ese modo de juego Con tanta gente Vamos a probar otra partida en Metro A ver qué tal va la cosa ahora Que parece que he encontrado Somos cinco personas en total Cinco personas Esto se empieza O sea, creo que ha habido un efecto llamada Ha habido un efecto llamada Han dicho Uy, hay gente jugando Vamos a entrar ahora Que si no somos gilipollas Por haber tirado Catorce euros Vamos a probar un poco al sniper Uy ¿Pero qué es esta velocidad de apuntado? Joder Yo creo que cada vez que me tomaría Debo estar creando bosones de Higgs En estos momentos Ahora mismo se podría hacer Un agujero negro MLG 420 con dubstep de fondo Mientras yo giro sobre mí mismo Como si el demonio de Tasmania Y una peonza ninja Hubieran tenido un hijo Y hubiera fundado el clan Faze Faze con Z Y ya está El sonido del juego Es una maravilla Porque tú escuchas pasos Y no sabes de dónde vienen Es tan bueno Que seguramente GaeS debería hacer una campaña publicitaria Con Imanol, Arias y Recoil ¿Qué qué? Que no hagas disparos Coño Algo así Por ejemplo Tengo instinto de cazador Bueno Aquí el cuchillo También mata de un golpe Y encima hace que la gente bote Como si le hubiera metido Un dedo en el culo Literalmente Un poco vacía Veo yo esta prisión Debe ser un centro penitenciario Para políticos Y por eso no hay nadie Espera un momento Acaba de ¿Puedo atravesar ventanas? Oh Oh Sin romper el cristal Ni nada Es que está muy bien Porque así Pues no tienes que Sabes O sea No hay que barrer Luego ni nada Porque tú Rompes un cristal Luego alguien Quiere ir a mear de noche Y se pega un tajo en el pie Y eso no tiene gracia No es nada bonito El juego es tan mierda Y me he deshumanizado A tal nivel Que ya me da igual Que me maten Y sigo hablando de lo mío Porque es que Pues eso Hay ahora mismo Dos personas Que en alguna parte del mundo Están felices De que yo haya entrado aquí Y así podamos Conocernos Matarnos El sentido de la amistad Que pro soy Es que mira No hace falta O sea Tienes el mismo recoil Dispares así o no Igual por eso El juego se llama así Mal escrito Por eso Porque el recoil Es una mierda Eso que escucho Es una portuguesa Depilándose No es una sierra Voy a probarlo Me recuerda El Eternal Champions He sido Barnet No esto corta No quema Gilipollas Pues nada Como no vienen Voy corriendo con mi sniper Me da igual A la mierda La estrategia Ay no 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 Oh Oh Veo esto un poco Más animado De lo normal Un momento 10 personas En recoil Madre mía Madre mía Me pondría a aplaudir Pero si no Me tendría que quedar quieto Y seguramente moriría Esto es un logro Y creo que me voy a retirar En lo más alto Porque es impresionante 10 personas Pueden llegar a jugar a esto ¿A qué estáis esperando Para comprarlo? Podríamos ser 11 Si vosotros queréis Y con esto Queda todo dicho Habéis visto Que juego más esterpético Más horrible Porque venga Me mata otro ¿Para qué tanta gente? Joder A todos os hago una pregunta ¿Os parece que he pagado por mierda? Pues la semana que viene Algo mucho peor Otro no hay huevos En esta ocasión Gracias a Nacho Ortiz Que me ha llegado a joder La 360 al juego Imaginaros si es horrible Ya veréis ya ¡No! 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 ¡Gracias!